Creo que faltaron muchas cosas, faltó administrar mejor el juego, hubo momentos donde tenías que apropiarte e imponer tus condiciones y no se hizo, como también hubo momentos que debemos liquidarlo y el no tomar buenas decisiones permite al final un resultado adverso. Lo malo es el resultado y otras situaciones que ya nosotros estamos intentando mejorar. Lo bueno es que básicamente es pensar en un grupo completo y es prácticamente a recomponer lo que viene.